Realmente ya somos grandes, estamos arrancando un programa importante, un programa especial, como te decía. Lo más importante en estos momentos de complicaciones sociales, políticas, económicas es entender, pensar, tratar de razonar entre todos y ver desde todos los puntos de vista posible lo que está pasando. Y aquí tenemos a José Nún, como decía uno de los intelectuales más importantes, a Marcelo Birmajer, un escritor que dice lo que piensa y lo dice bien, lo dice lindo, te deja pensando. Y Martín Tetás, que es uno de los hombres que mejor comunica la economía y que esta semana fue protagonista del debate público por un video, una parte de la columna que hizo en el programa de Mi Viejo el martes pasado, que se viralizó tremendamente por todos lados, seguramente estás del otro lado y te llegó el video de Martín Tetás. Queremos profundizar sobre esto que plantea Martín Tetás y tiene que ver también con esto que plantea mi columna hoy, que es esta contradicción, esta disputa de poder que hay entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y que es cada vez más evidente y qué consecuencias, nos vamos a preguntar, puede tener esto en la política y en la economía argentina. Pero como siempre con los columnistas de todos los jueves, Santi Fioriti, bienvenido, buenas noches, sobre Macri. Diego, te voy a contar a esta hora hoy cuáles son las tres obsesiones del presidente de la nación. Tres obsesiones de Mauricio Macri. Viene un día recontra importante a nivel judicial con la condena de Amado Vudú, con la absolución, por otro lado, también para Vudú y con muchas cosas vinculadas a Cristina, el miedo de los arrepentidos. Víctor Manzanares, el ex contador de Cristina Kirchner. Diego, te vamos a contar los últimos mensajes que intercambió con la expresidenta, cómo se rompió esa relación y cuál es el miedo de Víctor Manzanares hoy, si vuelve a ganar, como sucedió en las PASO en octubre, la fórmula Fernández Fernández. Y te dejo una picando. ¿Qué está haciendo Amado Vudú en la cárcel para reducir su condena? Muy bien, todo eso en un ratito. Importantísimo. Está pasando de todo en la economía, en la política, en materia judicial. Y el gobierno quiere llegar a octubre. Por lo menos la economía se planifica de acá a dos meses, nada más, Marcela. Es un plan bimensual, el plan octubre. Te vamos a contar cuáles son las dos patas de este programa económico que planea el gobierno. ¿Para qué? Para intentar generar estabilidad. De todo esta noche. Sí comienza. Ya somos grandes. Vamos. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, arrancamos este programa proponiendo esta idea. ¿Qué está pasando en el sector político que ha tenido o ha cosechado mayor poder en la República Argentina luego de las elecciones PASO? Hoy se conocieron los resultados definitivos de la elección. Y creció la ventaja para Alberto Fernández. Alberto Fernández termina con un 49.49% de los votos y con 16,5 puntos de diferencia a Mauricio Macri. Se estiró medio punto la diferencia entre los dos candidatos. Estos son los resultados oficiales ya del escrutinio definitivo de la República Argentina. Con este escenario empiezan a describirse tramas de poder que vamos a tratar de desentrañar hoy. Hoy dice el Fondo Monetario Internacional y muchos analistas políticos que hay dos focos de poder. El institucional, el del presidente de la nación, que está en funciones y que tiene que llegar hasta el 27 de octubre y que va a llegar hasta el 27 de octubre. Y por otro lado, el candidato más votado en las PASO que le sacó 4 millones de votos de ventaja. ¿Pero qué pasa? Nosotros lo venimos anticipando. En esa fórmula hay algo que no termina de cuajar. Hay algo que no termina de cerrar que es justamente la disputa de poder entre Alberto Fernández y Cristina. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la llave final en la toma de decisiones? Alberto Fernández públicamente dice que es Cristina la que tiene el 80% de los votos. Sin embargo, toda su actividad transcurre en sus oficinas de la calle México. Y lejos, en otro lado, en el Instituto Patria, están aquellos que rodean a Cristina Kirchner. Por momentos son lo mismo y por momentos piensan exactamente distinto. Absolutamente en polos opuestos. Y esto genera una indefinición permanente de Alberto Fernández. Esta es una de las razones por las cuales Alberto Fernández no termina de definir jamás ninguna de las pautas políticas o económicas o de política internacional que se le han preguntado en los últimos días. La otra hipótesis, que es muy fuerte, la dijo Martín Tetá. Yo te lo contaba el martes pasado en el programa de mi viejo. El video se viralizó por la contundencia y la claridad que tiene Martín para explicarlo. Y Martín está esta noche invitado con nosotros, está por llegar. Pero quiero que veas un fragmento de lo que plantea Martín. Te sumo lo que planteo yo y lo debatimos entre todos. Programa de lujo con Marcelo Birmager también y José Nún. Esto decía Martín Tetá y esto lo transformó en uno de los protagonistas del debate público esta semana. Míralo. Declaración de ayer. El documento que firmó el Frente para Todos o de Todos o como sea el ex Frente para la Victoria, que supuestamente recolectaba la opinión de Alberto Fernández, es directamente incendiario. ¿Qué busca el documento? Centralmente busca que se rompa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que no aparezca el último desembolso del fondo. ¿Y por qué busca que no aparezca el desembolso que falta del fondo? Primero para hacerle las cosas más difíciles al actual gobierno, para hacerlo morder el polvo al actual gobierno. Pero en segundo lugar, para facilitarle a él la ruptura del acuerdo después, para que él no tenga que pagar el costo político, para llegar a la oficina a partir de diciembre y decir, miren, ya está, ya se incumplió el acuerdo con el fondo. Aparece una declaración temeraria, una operación de prensa hoy, sugiriendo que en la reunión del Fondo Monetario Internacional se había hablado de adelantar las elecciones. Ahí está, y Martín, te dejes de acá sentado. Gracias, Martín, por venir. Ya vamos a hablar de esto que dijiste. Me parece que pusiste, plantaste bandera en un punto fundamental. Yo a esto que dice Martín, que coincido, quiero agregarle otra mirada que es esta contradicción en el reparto del poder. Y es una contradicción por la cual le hemos consultado mucho a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández se enoja básicamente cada vez que tiene que responder por estos puntos. Estos puntos que son fundamentales para entender un eventual gobierno si es que termina ganando las elecciones, fundamentales para que el Fondo Monetario y los mercados entiendan qué tipo de gobierno se viene si Alberto Fernández gana las elecciones, y fundamentales para que los argentinos entendamos también quién toma las decisiones, quién dice lo que hay que hacer en ese binomio que es tan heterogéneo y que nuclea a todo el peronismo, de todo color político y de toda ideología. Ahí están peronistas de ultraderecha, peronistas de ultraizquierda, kirchneristas, no kirchneristas, gente que no quiera a Cristina, gente que no quiera a Alberto. Pasa de todo ahí adentro. Y vamos a intentar mostrarte algunas de las contradicciones, no por un capricho, sino por una necesidad periodística de entender que la indefinición de Alberto también tiene que ver con que muchas veces no sabe si hablarle a los mercados, hablarle al fondo, hablarle a los votantes o hablarle al Instituto Patria, hablarle a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos con uno bien importante y bien caliente de estas últimas horas sobre el cepo cambiario, una de las cuestiones que más preocupa a los mercados y a los argentinos. Fíjense lo que decía Alberto Fernández. El cepo es como ponerle una traba a una puerta giratoria. Esto decía Alberto Fernández, fíjense ustedes la fecha, el sábado 6 de julio, hace muy poquito nada más, lo decía con contundencia. Alberto Fernández, entonces uno podría pensar, bueno, entonces no va a haber un cepo. Sin embargo, en el libro de Cristina, porque Cristina únicamente habla a través de su libro y evidentemente sigue ratificando lo que dice en ese libro, porque lo sigue presentando y cuando vuelva de Cuba va a seguir con las presentaciones del libro, dice exactamente lo contrario. Fíjense, ahí Cristina dice que se terminó estigmatizando la idea del cepo. Fíjense, el acoso de los fondos buíteres, tener enfrente una oposición que en el 2010 nos dejó sin aprobar el presupuesto nacional, haber soportado cinco corridas cambiara sin tomar la decisión de acudir al fondo, o los cacerolazos de protesta porque no se entendió la necesidad de regulación cambiara que la prensa estigmatizó con el nombre de cepo, nombre que ahora también utiliza Alberto Fernández. Pero esto no es todo, porque hay un poquito más de ruido con respecto al cepo. Felipe Solá, que es uno de los hombres que acompaña prácticamente todo el tiempo en las oficinas de México, Alberto Fernández, de la calle México, Alberto Fernández, también a través de Twitter sugirió la idea de un cepo. Dice, no digo cepo, pero algo hay que hacer. ¿Para qué algo hay que hacer? Para regular la compra de dólares, porque Felipe Solá dice que no quiere que la gente compre dólares para amarrocarlos, para ahorrarlos. Está bien, es un eufemismo, pero eso significa un tipo de control de cambio, un tipo de cepo cambiario, o cuanto menos cambios diferenciados para gente que viaja, gente que compra, gente que exporta, gente que importa, que es de alguna manera, son diferentes grados, diferentes grises del cepo cambiario y de la intervención cambiaria. Mucho ruido sobre ese tema, no termina de entenderse, no termina de haber una definición política. Cristina piensa una cosa, y Alberto piensa otra. Con los subsidios ocurre algo parecido. Fíjense lo que decía Alberto Fernández sobre los subsidios en una entrevista con Luis Majul. Míralo. Lo que pasa es que hay que buscar un punto justo. Ni subsidiar todo, a punto tal que en Puerto Madero pagamos tarifas subsidiadas, ni decir acá el Estado no debe intervenir. Ese es el punto. Fíjense lo que decía Alberto Fernández. Qué locura que paguemos tan baratas las tarifas, sobre todo yo que vivo en Puerto Madero, decía Alberto Fernández. Cristina en su libro también se refiere al tema y se queja de la gente que dice que se pagaba muy poquito por las tarifas. Fíjense, el tema de los subsidios fue una crítica constante que recibimos durante nuestros gobiernos. La presión principalmente provenía de las empresas energéticas que pedían tarifas internacionales dolarizadas y lograron instalar en gran parte de la sociedad que se estaba pagando muy barata la energía. Todo el mundo repetía como un mantra, es muy poco lo que pago de luz. Que es exactamente lo que dijo Alberto Fernández en la entrevista con Majul. ¿Por qué vale el libro de Cristina? Primero por lo que te decía antes, porque Cristina sostiene y sigue presentando el libro como una especie de compilado de su doctrina, de su pensamiento, de sus ideas, porque no habla públicamente, entonces hay que leerla y hay que interpretarla a través del libro. Pero uno podría decir con buena fe, bueno, pero tal vez el libro lo escribió antes de haber conformado fórmula con Alberto Fernández y entonces muchas cosas de las que están ahí, a pesar de que ella lo siga presentando, bueno, tal vez cambiaron en la cabeza de Cristina, tal vez cambió de opinión. Sin embargo, la primera vez que Cristina presenta su libro, le agradece a Alberto Fernández haberle dado la idea de escribir un libro. Por lo tanto, ese vínculo político, ese nexo, esa sociedad que ahora es fórmula presidencial, existía desde el preciso momento en el que Cristina decidió escribir el libro y decir esto que dice. Con el tema de los subsidios, también hay una diferencia entre Alberto y Cristina. Con el tema Venezuela, lo hemos visto también, fíjense lo que decía Alberto Fernández sobre Venezuela, le hemos preguntado sobre el tema, últimamente dijo que Venezuela no era una dictadura, sino que era un lugar con problemas institucionales, más allá de que Michelle Bachelet habló de 6.000 muertos y desaparecidos. Alberto Fernández decía esto, miralo. Está claro que la condición de Venezuela es mucho más grave que la Argentina, eso está claro. ¿Por qué decía esto? ¿Por qué Alberto Fernández tuvo que decir está claro que la situación de Venezuela es mucho peor que la de Argentina? Porque Cristina había hecho esto otro, mirá. ¿Se acuerdan que si nosotros seguíamos o no íbamos a aparecer a Venezuela? Bueno, sorry. Hoy, con la comida, estamos igual que Venezuela. Ahí está. No se termina de entender cómo sería la relación de Argentina con Venezuela y con el régimen de Nicolás Maduro si es que esta fórmula gana las elecciones. Hoy Alberto, en una reunión con El Campo, dijo no hay espacio para que volvamos al pasado, pero sin embargo, la que tiene el 80% de los votos es Cristina. Eso lo dijo Alberto Fernández, no es una opinión política ni nuestra ni de ningún analista. Otro tema importantísimo, el INDEC, también se lo preguntamos a Alberto Fernández y también tiene respuestas diferentes a las de Cristina en ese sentido. Fíjense lo que decía Alberto Fernández con respecto al INDEC. No solamente criticaba la situación del INDEC del kirchnerismo, sino que reivindica lo que ha hecho este gobierno con el INDEC. Dice, es una de las pocas cosas, creo que tenemos ahí la posibilidad de leerlo, es una de las pocas cosas que le reivindico a este gobierno. Fíjate. Donde decía que la invisibilización de la pobreza era el peor castigo que podía tener un pobre, porque era que el pobre sienta que creyeran que él no existía y nadie se ocupara de él. Bueno, fíjense que Martín quiere meter la cuchara y lo va a hacer, por supuesto, pero quiero que antes escuchemos a Jorge Todesca, que es el actual titular del INDEC, el que saneó las estadísticas públicas y que decía lo siguiente, míralo. Cuando yo escucho decir que lo anterior fue un error, eso me parece tremendo, porque lo que fue no es... Anterior a la intervención del INDEC, ¿no? Claro, fue una política de Estado. En todo caso, lo que ocurrió en el INDEC fue convalidado, como yo lo digo ahí, por los más altos niveles de gobierno. ¿Por Alberto también fue convalidado? En la medida en que él coexistió como jefe de gabinete durante parte de ese periodo y eso ocurrió también. ¿Saben cuánto tiempo coexistió Alberto Fernández como jefe de gabinete con el INDEC Trucho de Moreno un año y medio? Un año y medio. Martín, querés sumarte. Claro, justamente ese punto quería hacer, reforzar ese punto. Durante ese año y medio la Argentina volvió la inflación a la Argentina. Era un problema que se había resuelto en la Argentina. A partir del año 2007 vuelve la inflación a la Argentina y para tapar el sol con las manos se decide la intervención del INDEC y se adulteran los índices, lo cual además le cuesta a la Argentina un salto en el riesgo país, una serie de inconvenientes y defaultear la deuda, buena parte de la deuda que estaba atada a ser al coeficiente de estabilización de referencia y se ajustaba por lo tanto por inflación. O sea que Alberto Fernández era el máximo responsable de coordinar el gabinete ahí, era responsable, incluso esa intervención del INDEC fue responsable y es una pregunta muy simple que no puede responder Alberto Fernández. ¿Cuánto fue la inflación en el año 2007 y cuánto fue la inflación en el año 2008? Porque si él responde que la inflación fue lo que efectivamente todos sabemos que fue en ese año termina preso por incumplimiento de los deberes de funcionario público y en cambio si dice que fue 10% digamos como efectivamente fue le miente a la gente en la cara entonces en cualquier escenario no puede responder esa pregunta. Claro, porque en aquel momento por ejemplo en el 2007 estoy haciendo de memoria que hay dos grandes periodistas económicos que me van a ayudar más o menos 8 y medio había dado la del INDEC y la verdadera daba arriba de 20. Claro, el primer mes que fue el problema fue en enero del año 2007 porque daba arriba de 2% de la inflación mensual y entonces empezaron a adulterar grotescamente los índices por ejemplo para que vos te des una idea el segundo decimal siempre daba durante 33 meses consecutivos menos de 0,5 el segundo decimal porque así el redondeo siempre le daba un punto menos a la inflación entonces ese tipo de de groserías directamente se hicieron sistemáticamente en Argentina y no solamente con el índice de precios porque de ahí derivan otros índices que son radicales para trazar todo tipo de políticas para los más vulnerables por ejemplo la pobreza no pueden contestar el nivel de pobreza porque al tergiversar inflación tergiversaron las canastas que son la base de medición de la pobreza y no tuvieron el tiempo suficiente porque incluso hasta querían y propusieron cambiar la medición de pobreza para que no se había acceso de una canasta sino hacer lo que se denomina un índice multidimensional contemplando factores para disimularlo y que no fuera tan pesado el no tener un número ahí es cuando ahí es cuando Axel Kicillof dijo que medir la pobreza era estigmatizar estigmatizar a la gente estas preguntas que en general buscamos los 4 o 5 puntos que más difícil le resulta a Alberto Fernández responderlo insisto no es un capricho sino que son verdaderamente necesidades que tiene el público los que votaron a Alberto Fernández y los que no los mercados que no votan en la Argentina el fondo monetario que no vota en la Argentina pero que tiene mucha injerencia sobre lo que será la política económica son dudas genuinas son dudas razonables Alberto Fernández dice cuando hablo yo habla Cristina y como nos damos cuenta cuando Alberto habla por Alberto o cuando es hablado por Cristina es una duda absolutamente genuina y es una cantidad de definiciones o son una cantidad de definiciones que necesita también la Argentina más allá de la enorme responsabilidad que tiene Mauricio Macri para mantener la gobernabilidad en la Argentina también la oposición tiene que ser responsable y muchas veces dar definiciones dar certezas e ir terminando de a poquito con estos pedacitos de incertidumbre que construyen este mosaico tremendo que está viviendo la Argentina también es importante está José Nuna ahí lo están viendo con nosotros es politólogo es uno de los hombres más importantes a la hora de pensar la Argentina es muy prestigioso es muy querido por eso le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros esta noche José buenas noches quiero escuchar su opinión sobre este tal vez poder en pugna quién habla quién gobierna quién tiene el poder muy buenas noches José hola muy buenas noches Diego a mí hay una cosa que me llama la atención y dicen que la historia se repite y es porque sus lecciones no se aprenden lo que me llama lo que me llama la atención es que nos enredamos continuamente en las luchas internas que suponemos de poder en un lado en el otro y no estamos discutiendo en vísperas de las elecciones nada sustantivo qué proyectos hay de qué temas se van a ocupar cada uno de los candidatos yo quiero señalar un par de temas que me parecen urgentísimos a ver y de los que nadie habla por ejemplo si uno compara cuánto se paga en Argentina del impuesto más progresivo que hay que es el impuesto a las ganancias el impuesto a las ganancias en Estados Unidos equivale más o menos al 14% del PBI en Europa anda por ahí 14-15% un poco más en los países nórdicos cuánto se recauda en nuestro país nunca se recaudó más del 6% y en este momento se recauda el 5% bueno si uno tiene en cuenta la distancia entre este 5% y el 14 o 15 que se recauda en los otros países uno se da cuenta que Argentina podría tener no digamos yendo al 14 o al 15 yendo al 9 o al 10 podría tener por lo menos 30 mil millones de dólares de ingresos extra por año y no necesitaría recurrir al Fondo Monetario Internacional te digo otra otro impuesto progresivo es el impuesto inmobiliario sobre todo el impuesto inmobiliario rural en Estados Unidos en Australia en Canadá el impuesto inmobiliario rural equivale al 3% del PBI ¿sabes a cuánto equivale en Argentina? al 0,3% 10 veces menos habría que preguntarle a los gobernadores provinciales que se dicen progresistas que se dicen peronistas en la mayoría de los casos habría que preguntarles ¿por qué no se dicen también latifundistas y que están protegiendo el valor de sus tierras y qué hacen a cambio de esto? a cambio de esto aumentan exponencialmente un impuesto tan regresivo como el impuesto a los ingresos brutos totalmente el impuesto a los ingresos brutos es una enormidad bueno y ha pasado de 1 a 5 y hoy en día se recauda por impuesto a los ingresos brutos el equivalente a un 4% del PBI un poquito menos de lo que se recauda por ganancias y este es un impuesto que recae sobre todo proporcionalmente sobre los pobres y de esto no se habla y da cuenta ¿no es cierto? el ingreso el impuesto a los ingresos brutos da cuenta del 75% de la recaudación provincial es muy importante esto que están marcando estos son los temas que hay que poner claro porque lo que pasa es que el Estado tiene tres fuentes de financiación principales una la más genuina es la recaudación de impuestos otra es la compra venta de activos públicos y la eventual ganancia que arrojen las empresas públicas y la tercera es el endeudamiento bueno se ha recurrido consistentemente al endeudamiento antes y ahora porque durante los años del kirchnerismo aumentó no bajó la concentración económica y aumentó no bajó la extranjerización fue mayor aún que en la época de Menem bueno y esto ha continuado y uno de los resortes para que esto continúe es que estemos acá ocupados siempre del tema de la pobreza entonces todos nos compadecemos de los pobres prometemos inclusive que vamos a liquidar la pobreza y no hablamos de la desigualdad y lo que tenemos que hacer es hablar de la desigualdad porque eso es lo que exige políticas públicas que por ejemplo modifiquen una matriz impositiva que hemos heredado de la dictadura militar es la matriz que impuso Martínez de Hoz y que es una matriz profundamente regresiva yo creo que es uno de los pocos casos en el mundo ¿no es cierto? en que de una matriz más o menos progresiva se pasó a una regresiva regresiva quiere decir que los pobres pagan más que los ricos proporcionalmente exactamente progresiva quiere decir que los ricos pagan más este es uno de los temas en la clave en un tema central que es justamente rediscutir la cuestión impositiva en la República Argentina es muy valioso que lo esté mencionando quiero también darle la bienvenida a Marcelo Birmajer que está aquí con nosotros escritor después retomaremos también con usted José le quiero preguntar porque usted fue ministro de cultura con Néstor Kirchner lo conoce Alberto Fernández bueno quiero ver cómo lo está viendo cómo lo está leyendo y cómo se imagina la convivencia con Cristina pero en un ratito en un ratito me lo contesta Marcelo bienvenido gracias por estar una vez más acá cómo estás viendo esto vos también planteaste que la aparición de Cristina pudo haber generado esta reacción de Alberto Fernández de dejar esa especie de moderación que tenía la semana pasada e ir a fondo recordemos que hoy hizo un chiste Alberto Fernández dijo bueno Macri debe estar contando los días tiene los días contados una respuesta a Macri sí Macri dijo faltan 59 días para las elecciones y Alberto Fernández dijo bueno está con los días contados contando los días chiste que tal vez no va en este contexto de tanta ebullición ¿cómo lo ves vos? vamos a retomar lo que dijo José por supuesto hay distintas propuestas económicas pero él dijo el verbo discutir las propuestas que tenga no las va a poder imponer va a tener que proponerlas y va a tener que haber un debate y una decisión finalmente para eso hace falta índices confiables hace falta que no lo persigan por decir lo que piensa hace falta interlocutores válidos todo lo cual no existía durante el kirchnerismo ni proponen que exista ahora no hay palabras infalibles ni soluciones infalibles lo único infalible es aceptar la realidad saber cuál es el índice de inflación saber cuántos pobres hay todo lo cual reitero se nos ocultó durante el kirchnerismo de modo que la propuesta de José no podría comenzar ni siquiera a discutirse si no se le permite hablar como ocurrió durante el kirchnerismo que se intimidaba y se perseguía a los que traían propuestas distintas de las del poder y si no se parte de por ejemplo calcular la pobreza cosa que Kicillof también prohibía como ministro de economía y acá para mí este es el punto central la falsa dicotomía de libertad contra prosperidad el kirchnerismo fernandista nos está proponiendo que renunciemos a nuestras libertades que dejemos que escupan periodistas que usen al general Milani para asustar fiscales que usen el poder del estado para seguir enturbiando cuál fue el motivo y quiénes son los asesinos del fiscal Nisman que si nos callamos frente a todo eso que si no decimos más que Vudú fue condenado por corrupción si nos olvidamos de la tragedia de Once si aceptamos que la docente que mintió que la habían torturado no mencionamos el tema como una estrategia kirchnerista si nos comemos todas esas mentiras y represiones vamos a tener más productos en la heladera dejá que persigan a ese que habla vos callate que te vamos a poner una latita más en la heladera incluso si fuera así yo me pondría pero es aún más grave porque es falso porque no va a haber más cosas en la heladera porque al día siguiente de que ganó el kirchnerismo fernandista el dólar aumentó y la inflación también y no aumentó por una medida política del gobierno de Macri aumentó porque la gente que trabaja la gente que trabaja en el país y en el mundo se asustó de que vuelvan a incautarle sus bienes de que vuelva a quedarse vudú con los dólares y que el resto tema no poder viajar que vuelva a quedarse vudú con la máquina de hacer billetes hoy lo dijo muy claro vudú dijo esto se está terminando volvemos gracias a Dios y gracias al pueblo creo que tiene que ver siete horas el programa de hoy porque los tres invitados me quedaría con los tres hablando horas escuchándolo sabiendo qué piensa cada uno pero hay mucha información también que quiero que vayamos descargando para poder pelotearla también con los tres invitados de lujo que tenemos el día de hoy Santi las tres obsesiones de Mauricio Macri de cara a octubre vamos la primera es obvia tiene que ver con el dólar Diego en el gobierno creen que si el dólar no se estabiliza no hay ninguna posibilidad de que Mauricio Macri gane las elecciones hoy es muy difícil perdido por una diferencia muy grande pero si el dólar no se estabiliza no hay camino posible hay un plazo por lo menos dos o tres semanas más el dólar tiene que estar planchado o por lo menos en torno a los 60 pesos que es un número que incluso Alberto Fernández dijo que era razonable que le quedaba cómodo después de eso Macri necesita encargar la campaña en los últimos 30 días con el dólar tranquilo esa es la primera obsesión de Macri a tal punto que habla varias veces con la Kunza por día habla con el Banco Central la nueva estrella del gobierno es la Kunza es el hombre del momento en la reunión de gabinete de hoy en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada en un contexto tremendo lo felicitaron por el discurso de ayer hay poco para festejar en el gobierno esto fue uno de los pequeños festejos prácticamente nada vamos a la segunda obsesión tiene que ver con Alberto Fernández una figura que para Macri es recurrente porque después de los llamados por teléfonos que hubo entre ellos Macri tenía cierta esperanza de que Alberto colaborara en estos meses con un país un poco más estable sin embargo Macri cree que esa relación se rompió para siempre cuando fue esto según el razonamiento de los principales ministros del gobierno el sábado después de la marcha donde Macri fue a la Plaza de Mayo y saludó a una multitud que le dijo bueno hay que seguir peleando y hay que ir para en busca del milagro Macri cree que a partir de eso el kirchnerismo reaccionó y parte de eso lo atribuye justamente a cierta posibilidad de que Macri tenga algún tipo de recuperación dicen que va a haber otra marcha el 19 de octubre están en marcha con una manifestación a favor de Macri el gobierno por ahora toma distancia no la avala y tampoco la rechaza muy bien tercera posesión tiene que ver con octubre el milagro sigue en marcha esto le dijo Mauricio Macri hoy a un grupo de empresarios que lo visitó en la Casa Rosada vamos a pelear hasta el final la elección todavía es posible ganarla esto es lo que dice Macri obviamente lucha contra la adversidad y contra ciertos dirigentes del macrismo que dicen la elección está perdida del propio macrismo dicen en off the record muchos dicen hay que hacer un buen gobierno o por lo menos que no estalle la crisis y llegar al 10 de diciembre que Macri entregue el poder y a partir de allí por lo menos quedarse con ese logro de que un gobierno no peronista ni radical termine el mandato termine termine ya es un logro quiero a Ivo y Marce como vos pero quiero escuchar a José Nún nos había quedado pendiente con José la siguiente pregunta usted que trabajó insisto como ministro de cultura en el gobierno de Néstor Kirchner como lo está viendo Alberto Fernández y como se imagina esa disputa de poder si es que existe a su criterio entre Alberto y Cristina quien es quien quien habla quien gobierna yo creo que no hay exactamente una disputa de poder había un apotegma cuando Cristina se hace cargo de la presidencia que fue lo que motivó que al poco tiempo yo renunciara porque yo había entrado en la época de la transversalidad a la que apeló Néstor Kirchner para fortalecerse es decir nunca fui ni peronista ni kirchnerista y recuerdo que un par de veces discutí con Cristina por temas del momento y lo que se sorprendían todos los otros ministros era que yo me atreviera a discutir con Cristina porque el apotegma era con Cristina no se discute se la escucha esto lo sabe Alberto Fernández perfectamente bien él la conoce de memoria entonces yo no creo que haya en realidad una disputa de poder los votos lo tiene Cristina Fernández los tiene Sergio Maza no los tiene Alberto Fernández lo que reitera desde mi punto de vista el hecho de que será Cristina Fernández y quienes la rodean los que manejen en la situación si es que son electos porque hay que tener en cuenta una cosa si son electos ella va a manejar el Senado y Máximo va a manejar diputados bueno si a esto se le suma el propósito de subordinar a la justicia de que la justicia se transforme en un servicio que está por debajo del poder ejecutivo es obvio que la solución no va a ser un Alberto Fernández democrático va a ser una Cristina Kirchner populista comandando la escena Marcelo querías agregar algo si cuando Santiago decía que un gobierno no peronista entregue de manera estable y democrática el poder y a diferencia de lo que hizo la señora de Kirchner entregue los atributos del mando en tiempo y forma nos olvidamos que hay un mito de que el peronismo siempre terminó alegremente sus mandatos y en rigor en el 73 lo empezó con la masacre de Seiza y lo terminó con la peor guerra civil que se haya vivido en democracia entre los montoneros y la triple A lo terminó con el Rodrigazo perdón y lo terminó con la peor presidenta previo a Cristina que hayamos tenido en este país que fue Isabel Martínez de Perón no terminaron su mandato porque trágicamente sobrevino la peor dictadura que padeció el país la peor la más sangrienta y criminal dictadura de Videla quien había puesto en el poder precisamente el peronismo del 73 igual que a Macera como general y como almirante pero no podemos decir que el peronismo llevó un mandato armónico entre el 73 y el 76 fue mucho peor mucho peor que la crisis con la que terminó Alfonsín e incluso que el desastroso 2001 porque había 4, 5, 6 muertos por día por razones políticas entre peronistas entonces tenemos ese antecedente brutal y para cerrar Alberto Fernández denunció con toda claridad que Cristina hizo cerrar un programa de televisión cuando él estaba hablando con Longobardo en C5N era por entonces de modo que está muy claro quién habla ahí y quién se calla Alberto Fernández no hubiera podido ni aunque quisiera hacer callar a Cristina pero ella lo hizo callar y a él aparentemente le gustó porque después se dejó elegir como presidente y volvió a dejar que ella lo hable que es lo que está ocurriendo ahora quiero escuchar a Martín Tetás pero entiendo que José Inúndez del móvil tiene ganas también de aportar algo José te escuchamos lo escuchamos perdón sí quería hacer un comentario que es en realidad una llamada de atención hay que tener en cuenta que una de las condiciones necesarias para la persistencia tantos años del peronismo es la existencia del antiperonismo es decir el no peronismo nunca sacó menos del 40% de los votos ha sido una fuerza que ha promovido la aglutinación la aglutinación de muchos sectores peronistas y el error lo cometió nuevamente el gobierno de Macri al encerrarse al negarse a un acuerdo a abrirse a una discusión más amplia e incluso al radiar a Emilio Monzó y a otros que discrepaban con algunas de las líneas del gobierno y da la casualidad de que eran peronistas entonces a mi me parece que tenemos que observar los dos costados digo hay una esfera populista no hay ninguna duda hay otra esfera que es la esfera republicana democrática llamémosle así que tiene muchos matices adentro en esta otra esfera hay discrepancias hay algunos que son más democráticos y republicanos que otros más partidarios auténticos de la división de poderes ¿no es cierto? y más partidarios de la igualdad no solamente de la libertad bueno yo creo que esto debe ser tenido en cuenta porque no puede ser que en vísperas de las elecciones no haya un mensaje fuerte claro del gobierno que busca ser reelegido hay un clamor por ejemplo porque se declare la emergencia alimentaria y no se está haciendo y no es suficiente el haber retirado el IVA para los productos de la canasta básica porque hay cálculos que indican que esto ha beneficiado en una cuarta parte a los pobres y las otras tres cuartas partes benefició a la clase media y a la clase alta que son los que más consumen estos alimentos a los que se les quitó el IVA había que quitar el IVA pero para los de bajos ingresos cosa que como se sabe cualquier economista sabe es técnicamente factible bueno digo son todas cosas que se van acumulando para hacer que por un lado sean muchos los que no quieran votar la fórmula Fernández Fernández y sean muchos los que tengan dudas acerca de la reelección del gobierno en verdad el electorado está optando por votar en contra más que por votar a favor salvo los muy convencidos que son una minoría de cada lado clarísimo clarísimo lo que dice José Martín te querés sumar si hay un condimento más además de estar votando la gente en las elecciones con la urna y con su boleta también está votando todos los días cuando toma las decisiones financieras de qué hacer con sus ahorros en el mes previo a las PASO tuvimos un millón y medio de argentinos comprando dólares un millón y medio quiero decir esto es tampoco es una cosa tan extraordinaria todos los meses hay entre 750 mil y un millón y medio argentinos que lo compran pero en circunstancias extremas cuando aumenta la incertidumbre se duplica este monto crece un millón y medio de argentinos y el 63% de los dólares que se vendieron fueron para operaciones minoristas entonces y ahí hay un problema importante cuando la gente vota con el bolsillo de esa manera porque el voto con el bolsillo tiene que ver con y todo lo que está rodeando los activos financieros que nos preocupa estos días el valor del dólar el valor del riesgo país precio de los bonos de las acciones todo eso tiene que ver con el futuro es decir cuando yo estoy comprando dólares hoy no es porque yo creo que vaya a subir el dólar la semana que viene ni la otra semana sino porque yo me estoy cubriendo ante un escenario que creo que va a ocurrir inexorablemente dentro de unos meses cuando yo no quiero un bono hoy no es porque tengo miedo que este gobierno deje de pagar el bono sino vence ahora vencen dentro de unos años lo que tengo miedo es que el próximo gobierno cuando venzan los bonos nos los pague y con los repósitos también está bien un goteo hay bancos que dicen que ya el cálculo porque no está oficialmente ahí retraso con el conteo oficial desde las PASO hasta hoy se fueron el equivalente al 15% de los depósitos en dólares que previo a las PASO Martín no me dejan mentir venían creciendo exponencialmente depósitos en dólares es una cosa importante distinguir esto que está pasando en los bancos también la gente por la experiencia histórica del corralito en su momento dice no yo por la duda prefiero tener los dólares en mi casa en una caja de seguridad antes que tenerlos en una cuenta de banco cuando esto lo hemos comentado muchas veces casi la mitad en realidad de los dólares están en las reservas del banco central no se prestaron como se prestaban en los 90 el esquema es bastante diferente pero está bien la gente está en todo su derecho de tomar la precaución correspondiente no así fíjate vos no así no hay tanta caída de depósitos a plazo fijo que todavía se tientan por la tasa y uno podría pensar que esa gente por ahí quisiera comprar dólares en algún momento de hecho algo hubo en la previa de las PASO y en los días siguientes y se frenó cuando el dólar finalmente llegó a 60 y Alberto Fernández dijo está bien ahí para mí está bien esa salida de depósitos y dolarización de la economía se frenó pero quiero decir ahí hay un punto clave Diego que tiene que ver con que cualquier medida que haga el gobierno ahora o que tome el gobierno ahora en lo económico se licúa y se diluye porque todo el mundo está calculando el impacto de lo que va a venir después de diciembre claro y justamente es lo que arrancamos o lo que elegimos para arrancar el programa no está claro que es lo que va a venir porque no terminan de decirlo si es que viene Alberto Fernández y tampoco está del todo claro si es que se queda Mauricio Macri hay una cuestión importante lo mencionaba José Nún hace un ratito nada más también está la justicia en el medio y el otro día Jorge Lanata cuando no empezó a nombrar algo que no se estaba diciendo de lo cual no se estaba hablando que es el miedo de los arrepentidos imagínense ustedes ahora le voy a preguntar a José Nún imagínense ustedes un hombre que decidió arrepentirse que decidió contar detalles de la trama de corrupción más enorme de la historia en la causa de los cuadernos que se sentó que juró decir verdad porque si no decía verdad terminaba preso por mentir como arrepentido que contó lo que vivió que dio información y que esa información sirvió para procesar condenar y detener a muchos de los dirigentes políticos que ahora van a regresar al gobierno si gana Alberto Fernández tienen miedo los arrepentidos y uno de los que más miedo tiene es el arrepentido más importante estamos hablando de Víctor Manzanares el contador de la familia Kirchner el que sabe de verdad los secretos de la plata de los Kirchner que lo contó en televisión el que se expuso el que dio la cara ahora está en algún lugar siendo testigo protegido y tiene miedo Lucía Víctor Manzanares fue contador de la familia Kirchner durante más de 20 años mirá si no hay una relación importante ahí y si hay alguien que conoció los números del patrimonio de la familia Kirchner fue Víctor Manzanares un patrimonio que ha estado rodeado de sospechas en la justicia y que de hecho hoy todavía se discute si se tiene que reabrir una causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner hubo un intercambio de mensajes entre Víctor Manzanares y Cristina Kirchner antes que esta relación se rompiera y que esa ruptura termine en que él se arrepienta y confiese en la causa de los cuadernos y hable de bolsos con dinero y de operaciones que hicieron enriquecer a los Kirchner ahora me los vas a mostrar porque está este intercambio de mensajes esto no se vio hasta ahora y es muy importante porque demuestra el miedo que sienten insisto con esto porque necesito que te pongas en la piel de esa persona que confió en la justicia argentina y dijo yo voy a declarar voy a pasar a formar parte del grupo de los testigos protegidos el programa de testigos protegidos depende del ministerio de justicia saben quien fue ministro de justicia con el kirchnerismo Aníbal Fernández por ejemplo entonces como hacen esos testigos protegidos para tener confianza como hace Farinia como hace Manzanares como hace Centeno José López como hace otros empresarios Alejandro Vandenbruele Alejandro Vandenbruele como hacen para no tener miedo ahora José Nunca estás allí que pensás que puede pasar con la justicia si hay un cambio de gobierno crees que estos indicios de que hubo un cambio en la justicia un cambio de rumbo pueden continuar no yo estoy seguro lo dije antes hay que entender que es una lógica distinta a la republicana democrática no hay una lógica de división de poderes digo se cree en otro tipo de estructuración del sistema de poder se considera no es cierto que el presidente o la presidenta en su caso expresa la voz del pueblo es decir que la ha votado o lo ha votado el pueblo y la voz del pueblo es la voz que nunca se equivoca por lo tanto al haber votado a ese presidente o a esa presidenta ese presidente o a esa presidenta no se equivoca no admite controles este es un punto que a mí me gustaría subrayar porque se pasa totalmente por alto durante los 12 años del kirchnerismo todas las oficinas de control de los funcionarios públicos de la presidencia estuvieron ocupadas por empleados kirchneristas no hubo absolutamente ningún control y lo lamentable desde mi punto de vista es que el gobierno de Macri a su vez haya designado al frente de la oficina anticorrupción que tiene que controlar precisamente a los funcionarios públicos a una conocida militante del macrismo con lo cual se insiste en lo mismo es decir no se progresa reiterando el tema de la justicia en el caso de la justicia insisto lo que se considera es que la justicia debe estar subordinada al poder ejecutivo y como el poder legislativo de hecho lo van a controlar y lo han controlado entonces ahí se establece una hegemonía de poder muy difícil de cambiar es decir por eso apuesta a la permanencia pero quiero hacer un agregado dijo Martín que el voto fue un voto predominantemente económico yo discrepo en un sentido él inmediatamente después estuvo refiriéndose a sujetos económicos que pueden comprar dólares que pueden tener la duda de si atesoran si no atesoran en dólares o se retiran del banco etcétera es decir no estaba hablando de los segmentos más bajos más pobres más vulnerables de la sociedad estos segmentos si uno se atiene a los datos que proporciona el observatorio de la deuda social de la universidad católica argentina Agustín Salvia uno se da cuenta de que no es un voto económico el que los mueble lo que los mueve es un voto por sus derechos humanos porque se están violando sus derechos humanos porque hay derecho humano a la alimentación a una vivienda digna a un trabajo decente a agua potable bueno carecen de esas cosas y al carecer de esas cosas es injusto decir que se trata de un voto económico no es un voto económico sin saberlo están defendiendo sus derechos humanos y eso debe tenerse en cuenta no es posible que a esta altura cuatro años casi transcurridos del gobierno de Macri una persona a la que yo aprecio mucho y a la que respeto mucho y que sé que habla con absoluta buena fe Federico Pinedo diga recién ahora bueno nos hemos equivocado en un nuevo periodo vamos a pensar más en los que menos tienen vamos a ser más humildes yo creo y yo esperaba que después del sacudón ¿no es cierto? fuera desplazado Marcos Peña y fuera reemplazado por Pichetto eso hubiera sido un mensaje fuerte eso hubiera sido un mensaje para promover un acuerdo se habló mucho pero no se hizo nada José le quiero agradecer muchísimo por haber estado aquí en este programa un honor para nosotros gracias por su tiempo muy valioso como siempre muchas gracias por la invitación un placer enorme para nosotros nos quedamos con Marcelo Birmajer y con Martín Tetás mucha información todavía atención Marcela Pagano y el plan del gobierno hasta octubre así está pensando Mauricio Macri y no te pierdas los mensajes entre Víctor Manzanares contador de los Kirchner y Cristina Kirchner que dice Manzanares que tiene miedo pero lo vas a leer y te vas a enterar por qué después de la pausa dale muy bien hay mucha información todavía antes de que termine el programa faltan todavía mirá 10 minutos tenemos un montón de tiempo Lucía Salinas importante los mensajes entre Víctor Manzanares y Cristina Kirchner Manzanares al igual que otros arrepentidos tienen miedo de lo que pueda pasar con ellos vamos 2017 comienza el primer intercambio de mensajes julio 2017 Víctor Manzanares queda detenido ¿qué le manda decir Cristina? ahí lo tenés en pantalla quedate tranquilo todo va a estar bien el preso en Marcos Paz después de este mensaje Cristina Kirchner llamó a la esposa de Víctor Manzanares para darle el mismo mensaje mirá el siguiente intercambio Manzanares a través de un ayudante de su estudio contable se acercó a la oficina la ayudante de Máximo Kirchner para reclamar por el pago de su sueldo ¿qué le dijo Víctor Manzanares a Cristina Kirchner? me sentí destratado por Máximo y Osvaldo San Felice no quieren pagarme mirá lo que le responde Cristina Kirchner a través de su abogado Carlos Beraldi Cristina Kirchner no va a volver a suceder quedate tranquilo pasó el tiempo Víctor Manzanares siguió detenido y mirá los últimos intercambios de mensajes después de este mensaje que le hizo llegar Cristina Kirchner a Víctor Manzanares llegó su tiempo a arrepentirse ¿qué dice ahora Manzanares? tengo miedo me van a perseguir Manzanares está en Río Gallegos tiene una tobillera electrónica y quiere pedir si gana a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que se la quiten no quiero ser monitoreado por el kirchnerismo tengo miedo me van a perseguir y no es el único no es el único hay varios que dijeron un montón de cosas que ahora resultan absolutamente incómodas Marcela Pagano el gobierno mira a octubre planes bimensuales ya vamos achicando los plazos y vamos a contarte un poco de qué se tratan las dos patas que te contábamos de este plan que tiene el gobierno para lograr la estabilidad en principio anclar al dólar lo decía Santi antes es una obsesión para el presidente Mauricio Macri y el objetivo de esta gestión es intentar que no siga subiendo mucho más pero por lo pronto ponerle una frontera entre 60 y 61 pesos podría ser el valor razonable cómo lo conseguís vendiendo reservas qué dicen dentro del equipo económico y con esta decisión que tomamos de postergar algunos pagos de vencimientos de deuda tenemos de acá a fin de año el equivalente a 9 mil millones de dólares extra para poder seguir vendiendo no quieren irse con un dólar estrepitosamente alto con lo cual lo que vas a seguir viendo es ventas como la de hoy como la de ayer como la de antes de ayer del Banco Central que ya desde las PASO vendió más de 1.500 millones de dólares las reservas están para ser usadas dijo ayer la Kunza por otro lado también y te lo digo rapidito para que lo tengas presente porque lo vas a ver mañana seguramente en los diarios va a haber acuerdos de paz social se buscó con empresarios hoy hubo reuniones para que no sean remarcaciones que estén desmedidas creen que el piso de la inflación tendría que ser entre 4 y 4,5% el mes que viene puede ser un poquito más pero no quieren números del 6, 7% así que buscan con los empresarios alguna suerte de acuerdo social y también te lo anclo con el segundo acuerdo de paz social que se busca que es con los gremios mañana reunión del Consejo del Salario está confirmándose finalmente en qué horario pero buscarían un aumento del 33% del salario mínimo vos sabés Diego que eso te sube y te eleva un poquito el piso de los más necesitados y vulnerables 33% podía ser entonces ese acuerdo y de alguna manera juntar a los empresarios y a los gremios para pedir que no haya ninguna tensión social en la calle muy bien y tú indicas que mañana vuelve a marchar grabó y se ve justamente cuando se debate el salario mínimo quédate hay un cortecito más pero después reflexión final de Martín Tetás y Marcelo Birmaj que no te vayas bueno adivinen que estamos pasados de tiempo como siempre como todos los jueves gracias a dos amigos por haber venido gracias Martín excelente lo que está haciendo esta semana gracias Marcelo también espectacular escucharte y por supuesto gracias José Nun también felicito a la producción por haber invitado a estas tres personas estoy muy contento del programa que hicimos el día de hoy nos despedimos nos reencontramos el jueves que viene se quedan acá en TN porque en La Roja está otro genio total amigo Santiago Covaldov para escucharlo tranquilo entender también lo que piensa Santiago y lo que está pasando en la Argentina gracias por estar del otro lado nos vemos el jueves que viene a las 10 de la noche chau graciasθη